Peleando por los derechos, por la estabilidad laboral, peleando por la contratación colectiva vigente y peleando porque se siente en la mesa de negociación por un décimo quinto contrato colectivo justo y equitativo para todos, ¿verdad? Ajá, me le dice entienda usted. Sí, es que mire, ella, como sabe que ahora ya le dijo al gobierno que ella va a parar de su bolsa, los despidos son ilegales, entonces ella no despide, sino que lo que hace es que suspende los sueldos. Pero al suspenderle los sueldos a estos trabajadores se está llevando de encuentro el derecho de los menores de edad porque varios compañeros nuestros tienen niños en escuela, tienen niños de hambre. Entonces, ¿dónde está la Fiscalía de la Niñez? Que no se pronuncia en este caso que nosotros tenemos porque los compañeros no han sido despedidos pero indirectamente los tiene despedidos porque no les paga sus salarios. Así es, Tinita. Cuídese, oiga. Incorporémonos donde Pantoja. No se vaya, Sonia. ¿Hasta qué nivel ha llegado la denuncia esta de los derechos humanos para que me amplíe, verdad? Exacto. Pantoja. ¿Cómo está Pantoja? ¿Se mira ahí, José? Nos mirábamos todos los lunes en el bloque popular. Este es un estado fallido, es un estado narco... Todo el planeta está en manos del narcotráfico y Honduras no es la excepción. Y el lugar donde más se ha notado la influencia del estado fallido y del narcotráfico es aquí en la universidad. Aquí no es producto de que si es buena o es mala la licenciada Julieta, la licenciada Jacinta Ruiz, la Cidia Fuentes o Nidia Rodríguez. Ellos son seres humanos que solo son títeres de la empresa privada y la empresa privada pues no quiere competencia. Y una de las competencias que no había podido destruir en el siglo pasado fue las editoriales universitarias. Entonces hicieron un ensayo a inicio de este siglo, entre 2001 y 2006, para destruir la UPN. Ahí se hizo famoso un licenciado que se llama Rubén Darío Paz Martínez. Entonces, al hacerse famoso por haber destruido la editorial de la UPN, lo contrató Jacinta Ruiz para que fuera director de la editorial universitaria y la destruyera también. Entonces, una de las personas que ella vio que era necesario quitar de la editorial era José Romualdo Pantoja Alemán, porque era el oficial administrativo, porque cree que los otros seis que quedan ahí, todos se van a entregar. Parece que hay como unos cuatro que están firmes. Entonces, nosotros aquí no venimos a jugar ni a hacer show publicitario, a robar cámaras, ni a salir por televisión para que nos miren en toda Honduras, sino a decir que el magisterio tuvo una consigna con la cual no sé si ellos la cumplieron, que decía rendición o traición jamás. Pues aquí le vamos a agregar, rendición o traición jamás, preferimos morir. Y yo ya estoy a mitad, a mitad del camino de la muerte. Los médicos me tienen las 24 horas en permanente tratamiento, así como cuando alguien está en cuidados intensivos. Entonces, yo culpo al presidente de la Corte Suprema, al fiscal general del Estado, culpo al presidente de la República porque él suplantó al golpista de Micheletti y creó un gobierno continuación del golpe de Estado. Y culpo a todas las autoridades universitarias y culpo a todos aquellos que dicen ser libres y que dicen ser de los movimientos de libre para refundar este país, que no hacen acciones verdaderamente evidentes para que las cosas cambien. Creen ellos que van a llegar al poder a través del voto y nosotros a través de los 56 años sabemos que Pepe Lobo y muchos otros que han sido presidentes no han ganado porque han votado por ellos, sino porque han llenado las urnas. Entonces, yo le digo al Frente Nacional de Resistencia, no confíe en toda su suerte a las urnas, a las computadoras. Si no tienen control de las computadoras, que no se den por victoria porque podemos ser 99% libres, pero como las computadoras van a tirar votos a favor de cualquier partido nacional o liberal, entonces eso no le va a garantizar el triunfo. Y si no se gana esta vez, a saber cuánto tiempo al futuro, no sé si siglos, va a poder haber otra oportunidad. Estamos conversando con Pantoja, 34 años, trabaja en la universidad. Voy a cumplir 35 años en unos días. Es que es regalito, ¿verdad? Que se les adelanta. ¿Pero qué me le pasó? ¿Me lo despidieron? Mire, me mandaron varias notas de despido bajo procedimientos totalmente ilegales. Ya el contrato colectivo estipula cuál es el mecanismo. No siguieron ningún... y me despidieron con argumentos de derecho penal, con argumentos de derecho del servicio civil. La documentación es totalmente errada. Pero ¿cómo? Este es un país fallido, es un país atrapado en el narcotráfico, es la empresa privada la que está gobernando este país. Entonces, aún los organismos encargados de los derechos humanos, parece ser que no quieren abrir la luz ante una realidad como esta. José Pantoja tiene 34 años de trabajar en la universidad, 56 años de vida. Era oficial o es oficial administrativo en la editorial universitaria, como es aquí en este país. Se nos está terminando el tiempo, José. Óigame qué cosa, ¿verdad? Y era una huelga porque están cerrando las culturas de un país. Más bien debe ser tragedia nacional. Exacto. Pero es lo que le digo, es que aquí todo lo bueno, le digo que lo destruyen. Porque mire, la editorial universitaria es un patrimonio histórico, que le sirve de mucho al estudiantado. No solo al estudiantado, también al docente. País. Al país entero, así es. Pero no. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? Que están contratando otras edificaciones, o en otros lados están mandando a empastar y hacer los libros. ¿Por qué? Porque hay intereses propios. Hay intereses propios y hay fuga de intereses del presupuesto de la educación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le digo? Aquí el enviado a solventar este problema es el señor Porfirio Pepe Lobo, Juan Orlando Hernández, que tomen conciencia y que resuelvan de una vez por todas este problema interno que hay en la universidad. Porque aquí se han hecho denuncias, no solo a los derechos humanos. Se han hecho denuncias al Ministerio Público con el abogado Franklin Padilla. Él lleva el caso de violación a derechos humanos del Ministerio Público. Hemos hecho denuncias en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con Ana Pineda. Hemos hecho denuncias con los organismos internacionales, con la OEA, con la ONU, con otras dependencias también defensores de derechos humanos, como es el ex-rector de la Universidad, Juan Almendárez Bonilla, quien nos está prestando colaboración para estar evaluando a los compañeros que están aquí en la huelga de hambre. Bueno, se nos terminó el tiempo, ¿verdad, José? Nos vemos, Sonia. Suerte por ahí. Mientras Pantoja, ¿verdad? Vamos a volver, comandante, ¿verdad? Vamos a volver. Siempre nos mirábamos los lunes en el bloque. Hasta la próxima. Nombre de José Flores. Esa es la huelga de hambre en la Universidad. La rectora hablando de seguridad. La rectora hablando de seguridad. La rectora hablando de seguridad es la huelga de hambre en la huelga de hambre en la huelga de hambre en la huelga de hambre. Notebook Plus NP-RB415 con Windows 7 original, procesador AMD Dual Core, 2 GB de RAM, disco duro de 500 GB y una pantalla LED de 14 pulgadas. Notebook Plus NP-RB415 con Windows 7 original, procesador Intel Atom, 1 GB de RAM, disco duro de 320 GB y una pantalla LED de alta definición de 10 pulgadas. Notebook Plus NP-RB415 con Windows 7 home premium, procesador Intel Core i5, 4 GB de RAM, disco duro de 500 GB y una pantalla LED de alta definición de 14 pulgadas. Notebook Plus NP-RB415 con Windows 7 home premium, procesador Intel Core i3, 3 GB de RAM, disco duro de 500 GB y una pantalla LED de alta definición de 14 pulgadas. Notebook Plus NP-RB415 con Windows 7 home premium, procesador Intel Core i5, 3 GB de RAM, disco duro de 500 GB y una pantalla LED de alta definición de 14 pulgadas. Notebook Plus NP-RB415 con Windows 7 home premium, procesador Intel Core i5, 3 GB de RAM, disco duro de 500 GB y una pantalla LED de alta definición de 14 pulgadas. Notebook Plus NP-RB415 con Windows 7 home premium, procesador Intel Core i5, 3 GB de RAM, disco duro de 500 GB y una pantalla LED de alta definición de 14 pulgadas. Notebook Plus NP-RB415 con Windows 7 home premium, procesador Intel Core i5, 3 GB de RAM, disco duro de 500 GB y una pantalla LED de alta definición de 14 pulgadas.